Sitaram, 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 S ¡Suscríbete al canal! 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 Nara da bau viranchi san kadi, jay moni na yagra átlam badi. Mohanayand ki na kehi kehi, go jagtáman chawan jayi. Trisna kehi na kehi na bau raha, kehi garahil day krodhanayda. Agyani ta pasas suratari ko vidagunayagaar. Kehi kehi loba bidambana, kehi ni naehi san sa. Trisna kehi na bau raha, kehi na kehi prabhu kawadhinan taayi. Briga lochani kehi nae nasara ko aasa laga na jaayi. Guna kita san paas nahi kehi, ko na maanamad kajau nivay. Jobana jorkehi nae balakaava, mamata kehi karaja sa nana saava. Maha achar kaayi kalankan laava, kaayi na soka samir dolaava. Cinta saonpini ko nae khaya, ko jagaayi na vyaapi maaya. Kehi kehi manorat daru sarira, jehin laad guna ko ya sabira. Sutabu bidaloka isna tehi nirkei kehi mati na krita na maledhe. Ya sabamaya kar pariwara, prabalaya mithiko varnaipara. Sivacatura na na jaayi dirahin, ya parajiva kehi leke maayin. Vyapirayao san sara mao maaya katak prachand. Jena pati ka maadhi pata, dambak pata pashand. Soda sira gudir kehi sa mujayi bithya so. Chuta naram kripabinu na ta kaayi upadaro. Kujo maaya sabajagahin chaavaja, sucharita lakikahun paava. Sui prabubhubila se kakaraja na chanati vasaita samaja. Sui sarchidaananda ghanarama, ya jadhi kyanarupabal dhamama. Vyapapabhyakpya khanda nanta ya khilao mogha sakti bhagwanta. Paragumaya dha pragira ghotita sabadarasi anabadya yadita. Nirmama nirakara niramoha nirtya niranjana sukha sandoha. Paraprakriti paraprabhusava urvasi brahma niriyabira jayabinasi. Iyamoha karakaran nahi ravishanamukatavaka vahukinah. Sih bhagadahe tu bhagavana prabhu rama dharautan bhupan. Yecharita pavana paramahaprakitararararuro. Jathayaneka besagari niretya karayi natakoy. Sui sui bhava dekhaavahin aapuna hoi naso. Oya siradupati lila urgaari. Dhanu jabimoha niriyana sukha tari. Jemati malena vishaya basaka ame prabhu paramoha dharaiya swami. Naya na dosa jaka hajabah hoi. Pita parama sasika toj sabsoi. Jabaklehin jabh jayhindi mi brahma hoi. Oya siradupati lila urga chalat jaga dhekha ya chalamoha basaya puli lekha. Balak brahmae na brahmae grihadi. Kahanin parasparamidhya bali. Hara bi saikya samoha bihanda. Sapani unay hiya jyana prashanda. Maya basamati manda bhagi. Hedaya jamani ka baho bidhila ghi. Te sata hata basa sansay karahini. Jaya jyana rama paraharahi. Kama kodam wadalo varata. Grihasaktaduparupu. Mookte kimi jana iragupati. Mooda paritam kukum. Nirganarupa sulabhati. Saguna jana nai koi. Naisugamayagamana nacharita. Sunimana brahma hoi. Sunukha gesaragupati pravutai. Kahau jathamati kathasuhai. Jain vidimohabhayauprabhu kohi. Sosabhata sunamohu tohi. Ramakripabha janatumatata. Hari gunavreti mohi sukhadata. Tate nai kachutumai dhurao. Paramarahasya manohargao. Sunau rama karasahaja subhau. Jana abhimana nara kai kao. Sansetamola sulabhrajanana. Satalasoka daayake adhimana. Tate karahikripani diduri. Seva kaparamamatayati hori. Jumishya sutanabhrajanahoi. Gusai maatu kirava kashin ki nai. Jardarita maupupapadari roi baladhe. Jyadina sa hita jananini. Ganatina sa se supir. Timira gubatini jada sakara. Harahima na itlaagi. Kusidasa se pragui. Kasana bhajan brahma tyagi. Ráma Kripá, Pani, Jalatáí, Kahau, Khagyesa, Suna, Humana, Láí Javá, Javá, Ráma, Manujatán, Harí, Hathé, Tulí, Lába, Ukaráí Tabá, Tabá, Vardá, Puri, May, Jáú, Bála, Charit, Biló, Kihar, Sáú Ján, Mahó, Sáu, Déchá, Ujáí, Varsá, Pát, Tavar, Hum, Luháí Estadéva, Mamá, Balakaráma, Sová, Bapu, Sakóti, Satakáma Nijaprabhu, Badana, Nihári, Nihári, Luchana, Suphala, Karam, Urgári Lagubáya, Sabapu, Dharí, Harí, Samangá, Dekhá, Bála, Charit, Bahugángá Dharí, Káyí, Jajá, Piraí, Tahata, Samgá, Uraá Júthani, Paráí, Ají, Ramahá, Sová, Utháí, Karíká Káyí, Kábára, Ayí, Kábára, Ayí, Kisá, Sává, Charit, Kier, Húbí Súmiláta, Prabhu, Lélá, Súi, Púlá, Kítá, Báyá, Sáré Káyí, Bú, Súndra, Súna, Uthá, Ganáyáka, Ráma, Charit, Séváka, Súkha, Dáyáka Súndra, 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 Sává, Báti, Káchitá, Kanáka, Maní, Náá, Ná, Játé Káyí, Mára, Sú, Cályi, Sává, Camáá, Xáá Káyí,ЕН Táné, Sú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!